Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 30.000, 50.000 y 100.000. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Cristomunera. Vamos a contar un típico bastante interesante sobre la teoría de las banderas, proyecto de diversificación patrimonial. De Caporaso and Partners Low Office Panama, ¿vale? Bueno, offshore. Aquí ya hemos hecho que consultéis a expertos, sobre todo que os digan exactamente cuál es, qué es lo que necesitáis vosotros. La teoría de las banderas es estrategia que sugiere la creación de una estructura internacional diversificada para los negocios y patrimonio. Fijaos. Las ventajas. Aquí están, ¿vale? Segundo pasaporte. Segundo pasaporte reduce la dependencia del país en el que vives. Importantísimo. Sociedad absorb en una jurisdicción que aplique un impuesto de sociedades bajo o nulo. Residencia fiscal en un país que sea un paradiso fiscal o baja tributación. Cuenta bancaria en un lugar diferente al que vives para protegerte de cualquiera que pueda atacarte. Invertir en bienes físicos que se revolucen con el tiempo. Metales preciosos bienes inmóviles. Aquí añaden los criptos. Seguridad digital. Coloca un sitio web en un servidor hosting obligado a una jurisdicción que proteja de las arbitrariedades de los estados y de las grandes empresas tecnológicas. Activos digitales. Internaliza tus inversiones en blockchain y criptomonedas. ¿Qué es el contenido? ¿Qué es la teoría de las banderas? Una estrategia que sugiere la creación de una estructura internacional diversificada para los negocios y la riqueza de la persona que no depende de ningún gobierno. País. Fantástico. ¿Vale? Y lo inventó Harry de Sultz, que era asesor de inversiones para hombres de negocios. El empresario debía dividir su negocio en tres lugares diferentes, bajo tres banderas diferentes, donde cada bandera diferente quería jurisdicciones fiscales diferentes. Estas tres banderas lo hemos convertido en seis. Un siete. ¿Vale? Las tres banderas que decía Sultz eran segundo pasaporte, segunda nacionalidad, plan B. Entonces, en España, por ejemplo, hay una nacionalidad de un país de Latinoamérica o del Caribe. Una sociedad, una jurisdicción que aplica un impuesto a sociedades bajo nulo. Una residencia, vivir en un lugar que más te guste, posiblemente un paraíso fiscal donde puedas pasar tu tiempo de la mejor manera. Esta teoría se va a ampliar a cinco y ahora ha llegado a siete banderas. No necesariamente que todo el mundo necesite siete banderas, sino que sirve para indicar una serie de posibles diversificaciones. Todos los tiempos excepcionales que vivimos sugieren, esta teoría sugiere que debe ser muy en cuenta. Yo no hablo ya tanto de crisis, desde pandemia, habla de depredación fiscal de los gobiernos, sobre todo los de la Unión Europea. Ventajas de la teoría de banderas, reducción de impuestos, privacidad de los activos, estilos de vida que se adaptan a las aspiraciones de cada uno. A ver, estrategicamente tienes que tener pasta. Si no tienes pasta, te interesa pedir subvenciones. Incremento más rápido al valor de los activos, o sea que si no te quitan impuestos, pues lo que te sube más rápido. Tienes que tener mayor estabilidad de la empresa que no está expuesto a valvenes de la política, sobre todo a valvenes de tipo fiscal y de tipo regulatorio. O sea, tienes que tener una empresa que sea comprar y vender, pero que no tenga ningún misterio a la hora de regular. Segundo pasaporte. Estos doles nacionales perfectamente legales es el primer punto de la teoría de banderas. Resta dependencia a cualquier gobierno, nos hace sentirnos dueños y responsables de nuestro propio destino, nos permite ampliar nuestras valoraciones de las oportunidades fuera del contexto nacional. Ninguno de nosotros es licitado vivir en un país que nos pide que paguemos el 50% de impuestos. Es importante, ¿eh? O sea, tú has nacido aquí, pero no lo has elegido tú. Con la segunda ciudadanía podemos elegir escapar de esta imposición e irnos a vivir a un país que nos exige un tributo que estamos dispuestos a pagar. Un tributo o ninguno. Tu negocio en el extranjero, un negocio en la jurisdicción offshore que aplica bajos impuestos a las empresas que pueden dar tu negocio un impuesto significativo. A ver, es que yo tengo una tienda, bueno, si tienes una tienda física, evidentemente es difícil llevártela, pero es una tienda online, algo, todo lo que sea online, y todo lo que sea, digamos, consultoría, negocios y demás, todo lo que no sea físico, se puede llevar a un segundo sitio. Vas a utilizar la empresa para administrar bienes, compra, ventas o propiedades, gestión de derechos de autor, licencias, cloro de viviendos, intereses. Otro factor que puede llevar a mejorar los resultados es la ubicación. Si el país en el que vas a plantar tu bandera tiene una legislación favorable al desarrollo empresarial, si dispones de recursos humanos que puedan colocarse en el sector con cuesta de salarial competitivo, no. Puedes votar a la empresa en un sitio que necesita residencia física, pero que igual un empleado allí te cuesta uno y un empleado donde vives ahora te cuesta cinco. Luego, claramente, vas a donde cuesta uno. Obtener la residencia en un paraíso fiscal. Tercer punto de la teoría de banderas. Después de plantar las dos primeras banderas es conseguir la residencia en un lugar que no cobre impuestos sobre los ingresos personales generados en el extranjero, o sea, generados fuera de ese país. Coges una residencia en Costa Rica y todo lo que fuera de Costa Rica no te lo cobran. Fantástico. Sugiere que el lugar de residencia personal debe ser un lugar agradable con el estilo de vida que más le guste a la persona y que además le permita divertirse enlazarse. Perfecto. Este tercer punto representa un poco el lugar de gratificación y libertad que el empresario sea a sí mismo después de construir su estructura internacional de negocio. Cuenta bancaria offshore en un país estable con economía fuerte. En un país offshore fuerte. Es elegir un banco que esté situado en un país diferente al de la empresa offshore o que haya fijado su residencia. O sea, cuenta bancaria offshore en un país distinto al de residencia. El residente de Costa Rica y un banco, por ejemplo, de Hong Kong, se me ocurre. El lugar ideal para abrir una cuenta bancaria offshore debe tener un sistema judicial muy eficiente. Un sistema bancario muy respetado en el extranjero, una tradición de gobierno estable y que ofrezca tipos de interés rentables para la remuneración de los depósitos. Los depósitos la mayoría serán en dólares seguros. Ojo, meten aquí criptos, ¿eh? Importantísimo. Un banco criptofrendy, por ejemplo. La cuenta bancaria puede ser personal o de la empresa, pero en ambos casos será mucho más segura si está en un lugar distinto al de la residencia o la sociedad. Claro, tú lo vas todo teniendo en sitios distintos por si acaso. La diversificación de la cuenta bancaria también tiene como objetivo aumentar la protección de los bienes y disfrutar de una mayor estabilidad. O sea, estar protegido de posibles reclamaciones o intentos de bloqueo de cuentas o cobras de tipos de interés más altos. Invertir en bienes patrimoniales. Esta es la quinta bandera. Formación de un patrimonio de bienes de inversión tangibles. Una de las inversiones más comunes, oro, metales preciosos, plata. Inmuebles, ya lo que inmuebles es el terreno, oro no. A ver, fondos y tal, eso sí. Fondos de inversión y demás. Terrenos también. Bien, pero bienes tangibles, oro, meteríamos las materias primas entre comillas. Más el desarrollo de materias primas que las materias primas en sí. Una de las terrenos de los últimos diez años compra de terrenos de uso agrícola. Grandes multinacionales extranjeros y empresas estatales chinas están haciendo compras masivas de tierras cultivables en todos los continentes. Bueno, está bien. Por ejemplo, terrenos de cultivo. Se recomienda estar asistido con un abogado, especialmente en el caso de inversiones en extranjero. O sea, un abogado en el país donde vayas a comprar. Vas a comprar en España, no es un abogado en España. Vas a comprar en Italia, no es un abogado en Italia. Vas a comprar en Brasil, un abogado en Brasil. Serio. Seguridad y libertad digital. Estamos en la era de los negocios digitales. Tener unos más sitios web que apoyen nuestros negocios y que generen ingresos. El sector económico en el que trabaja es controversia. El hecho de que sea polémico no significa que sea ilegal. Existe el riesgo que se interprete de forma diferente las leyes en los distintos países o según las religiones de otros países. A lo que no podemos arriesgarnos que nos quiten la web, tenemos que colocar un hosting que sea tranquilo. Un hosting en un país que no nos dé problemas. Países que ofrecen garantías. Hosting en Islandia, Suiza, Noruega, Países Bajos. Protegen los sitios web del abuso por poder. Algunas empresas tecnológicas se protegen a alimentar y presión. Pues muy bien. Hosting en aplicar la teoría de banderas al hosting de nuestra web. Invertir en activos digitales. Esto es, lo añadimos, y también está bien. Bitcoin, Ethereum y alguno más. Y otra, y otra. El último bandera sería inversiones en blockchain y criptomonedas. Estas inversiones tienen una particularidad que ofrecen a privacidad. Y no son atribuibles a ningún país. Hombre, si tienes Bitcoin, un monedero Bitcoin, o Ethereum, o Ethereum, o Ethereum, pues evidentemente no. Las transacciones de criptomonedas dan acceso inmediato a la internalización de la inversión, una característica que solo la blockchain puede ofrecer. La blockchain tiene una forma peculiar de autoregistro. Eso ya lo sabéis, ¿vale? Ojo, no es tanto que sean volátiles, que lo son, sobre todo que no te hackeen y te quiten las claves de acceso. Así que estas son las siete banderas. Nos parece muy chulo y muy interesante. Nos quedamos con segundo pasador, pasaporte, negocio en el extranjero, distinto al segundo pasaporte, residencia distinta del segundo pasaporte y cuenta bancaria o offshore distinto de todo lo demás. Y luego invertir en bienes, seguramente en un quinto país, que no tenga nada que ver con los otros, de forma que tengas todo estanco en diferentes, más que países, jurisdicción. Y así, de esta forma, no te lo pueden quitar. O es muy difícil. Ya sabéis. Entonces, siete banderas y iros, el principal enemigo es H. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Ahora el vídeo!